... Siete, tres minutos de la mañana amigos, recuerden una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto radio y televisión al mismo tiempo. Ya estamos listos para nuestra primera entrevista, se trata del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Leonardo Morales, politólogo, profesor de la UCB, consultor político electoral, doctor en ciencias políticas. Morales, buenos días, bienvenido. Buenos días Eduardo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Bueno, bien, bien y gracias por atender nuestra invitación después de la larga jornada de ayer. Yo quisiera para comenzar un comentario tuyo, un comentario general sobre tu experiencia, ¿hasta dónde llega tu evaluación del proceso? ¿Qué opinas sobre lo vivido ayer en Venezuela? Bueno Eduardo, fíjate, creo que el Consejo Nacional Electoral hizo un gran esfuerzo para hacer unos comicios el 6 de diciembre pasado. Creo que, digamos que donde se centró la atención, además por supuesto del resto de lo que es la organización del proceso, que digamos sería lo tradicional, que es complejo, que es complicado, difícil por las distintas cosas que hay que hacer, se tuvo que introducir un elemento adicional que fue el tema de la emergencia sanitaria internacional, la pandemia, que como nosotros sabemos afecta a todo el mundo, entonces la idea que se nos vino a la mente es cómo el proceso electoral de este que recién terminó no se convertía en una fuente de contagio, una expansión mayor del contagio del coronavirus en Venezuela. Bueno, allí se incorporaron una serie de protocolos miosanitarios, de modo tal de que el elector no saliera perjudicado, así como tampoco el personal del Consejo Nacional Electoral, miembros de mesa, coordinadores de centro, operadores de máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido se actuó responsablemente, se hizo y se siguió detenidamente los procesos electorales que se hicieron a lo largo de todo el año pasado en otros países del mundo, recuérdese que no somos el único país que hacen unas elecciones en pandemia, ya lo hicieron muchos otros, creo que, recuerdo el último, pero el penúltimo fue precisamente Estados Unidos, las elecciones entre el señor Trump y Mr. Biden. Y bueno, todo eso lo fuimos estudiando para tomar debida cuenta de las cosas que hacían cada uno de ellos y no cometer los errores que se cometieran en algún otro sitio. Bueno, yo creo que en esa medida o en esa dirección actuamos responsablemente, bueno, lo veremos más tarde si efectivamente el proceso electoral produjo mayor contagio y el día electoral precisamente, creo que no produjo, bueno, ya lo veremos, que lo digan los expertos en la materia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que allí el Consejo Nacional Electoral cumplió. Creo que quedan algunos sinsabores, por ejemplo, haber dado resultado electoral tan altas horas en la noche, me parece que, bueno, el debut de la máquina, recuérdate que se hizo una gran, se crearon una gran expectativa con la nueva solución tecnológica, que efectivamente es una máquina con unas prestaciones superiores a las que se tenía anteriormente, que cumple con los requisitos para hacer una solución electoral eficiente, pero que, bueno, no se termina de descalzar las alpargatas, ¿no? Fíjate, fíjate, Leonardo, me detengo aquí un poquito porque era precisamente mi próxima pregunta. Esto los tomó por sorpresa a ustedes, el rendimiento en tiempo del sistema. ¿Qué fue lo que causó esa tardanza tan importante? Bueno, fíjate, la propia crisis del país, pues, no, pues, ayer permanecieron durante mucho tiempo algunos estados sin luz, incluso en el momento en que se cierra el proceso electoral, había estado, que se mantenía sin luz, y ayer cuando se dan resultados, habían localidades del país sin servicio de energía eléctrica, y entonces no hay manera que la máquina pueda enviarte unos resultados si no tiene los mecanismos para hacerlo, pues, ¿no? Los mecanismos, digamos, los otros servicios colaterales del cual debe disponer para poder transmitir la información. Y efectivamente, eso fue lo que pasó. La máquina, como yo digo, la carga de la información que manda la máquina, luego de descrutado los votos en la mesa, es muy pequeña, no pesa nada. Y bueno, pero no lo pudo hacer porque no había en el servicio eléctrico. Y así que sumarle, además, el servicio eléctrico, bueno, también en materia de telecomunicaciones, no andamos muy bien en el país. Este conjunto de elementos hicieron que una información que ha debido llegar al centro de totalización, luego de cerrar el proceso, en no más de una hora, bueno, tuvimos hasta las dos y tanto de la noche para llegar, ni siquiera pudimos llegar al 100%, pero bueno, pero hasta donde llegamos permitió dar algunos resultados. Bueno, algunos diputados ya electos, etcétera, hoy seguramente se puedan dar el resto si hay las condiciones técnicas para hacerlo. Cuando digo las condiciones técnicas, bueno, haber retornado el servicio eléctrico y en algunos casos el servicio telefónico. Ese, a mi juicio, fue la razón fundamental. No obstante, creo que esa decisión de mantener la idea de que hay que tener un número importante de transmisiones en la mano para poder dar resultados, me parece que sigue siendo inadecuada, excesivamente conservadora. Países con sistemas locales mucho menos adelantados que nosotros pueden, comienzan a dar resultados cada cierto tiempo, si comienzan, desde que se escruta la primera mesa por bache o por lote, si comienzan a dar resultados. Pero bueno, pero aquí sí insistimos con esa teoría de que Tomco necesitó el 70, 80, 90% de las transmisiones para poder dar los resultados. Hasta este momento, Leonardo, disculpa, ¿qué porcentaje ha logrado ser escrutado de la totalidad de los votos? Bueno, cuando nos vi, esta madrugada, estábamos sobre el 70% de las transmisiones que se esperaban recibir, ¿no? Todas las transmisiones en total, 70%, que arrojaba una participación aproximada al 30, 31% de los electores, inscritos en el registro electoral. Mira, yo quiero que vayamos a la pausa para que al regreso tengas todo el tiempo. Amigos, estamos conversando con Leonardo Morales, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Explícanos cómo manejaron, dentro de ese contexto que nos has descrito, de la insuficiencia de energía eléctrica, de las regiones que particularmente la padecieron, cómo manejaron ustedes la prórroga, la extensión del horario de votación. Ese es otro tema interesante, además de todos los aspectos que quieras incluir en el análisis. Amigos, regresaremos con el vicepresidente del CNE. Bueno, amigos, seguimos conversando con Leonardo Morales, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Se pudo tener conocimiento, coordinación y control de todas las mesas para determinar que se justificaba en todas las extensión del horario de votación? ¿Eso al final cómo se manejó? ¿Hasta qué hora estuvieron abiertas las mesas? Bueno, fíjate, nosotros habíamos discutido, bueno, yo en lo personal lo había dicho incluso antes de llegar al Consejo Nacional Electoral, que precisamente por el asunto de la pandemia, que, bueno, nosotros estamos, por tradición, el proceso electoral dura un día, siempre es un domingo, un horario determinado. Pero yo dije, bueno, en estas circunstancias podemos innovar y tratar de hacer el proceso electoral en varios días, que es una jornada de varios días para garantizar el distanciamiento social, ese conjunto de cosas que ya la gente ha oído. Bueno, en algún momento la presidenta también dijo, bueno, podemos hacer un proceso de dos días, etc. Al final, bueno, concluimos que no era posible, que no era viable, eso que eso generaba, digamos, cierto escepticismo, dudas, sobre qué pasaría en la noche que se cierre la mesa para esperar el día siguiente, y el esfuerzo que significaba mantener una jornada, digamos, de dos o más días de votación, ¿no? Donde no solamente es el esfuerzo del Consejo, de todo el aparataje del Consejo, incluido su personal, sino que también se trata de las propias organizaciones políticas que disponen de un grupo de personas, presan sus testigos, hagan su logística, etc. Bueno, hasta el final decidimos, bueno, vamos a hacerlo en una larga jornada del día domingo, y después vimos que no podíamos extendernos más allá de las seis de la tarde, porque así lo señala la ley, de seis de la mañana a seis de la tarde. Y que, bueno, evaluaríamos en el transcurso del día la posibilidad de, bueno, si había gente en cola, ir prorrogando sucesivamente la elección. Bueno, el día de ayer me llegó, ha llegado el momento de evaluar la situación, se dijo que había algunas mesas con algunos electores, con los cuales todavía asistían. Otras simplemente no habían miembros venezolanos haciendo cola ni estaban asistiendo para ejercer el sufragio. Bueno, y al final se hicieron unas consultas con algunos actores políticos, etc., etc., y se concedió la posibilidad de extenderlo una o más, a pesar de que la intención de algunos otros era que se extendiera por mucho más tiempo, ¿no? Este, privó la, digamos, de extenderlo una hora. Bueno, que en fin de cuentas, Eduardo, no sirvió para absolutamente nada, porque creo que prácticamente nadie llevó un elector más a votar a las jornadas electorales. Ya a las seis de la tarde la sentencia estaba dictada, es decir, la decisión estaba dictada, cuando digo, estaba dictada de aquellos que habían decidido asistir y de los que definitivamente dijeron que no asistían al proceso electoral. ¿Pero por qué, Leonardo, entonces, si la sentencia estaba dictada, hicieron la prórroga? Bueno, eso es lo que estoy diciendo en este momento, lo he visto después de que prácticamente nadie fue a las mesas, es porque ya estaba dictada, pues si no había elector que estuviera dispuesto a concurrir el día de ayer a votar después, digamos, de cerrar la hora. Es decir, ya los electores, ya los que a las siete, los que a las seis de la tarde habían votado, eran los que iban a votar. Es decir, los demás se negaron absolutamente, no hubo fuerza política de ninguna naturaleza, es decir, no hubo fuerza política de organización política que convenciera a nadie de que era necesario acudir al centro de votación. De manera que los resultados no variaron en absoluto entre las seis y las siete de la noche. Mira, tú hablas de la nueva solución tecnológica que quizás tuvieron expectativas por encima de lo que era realmente su capacidad, pero también explicas la tardanza en los resultados por el tema de las fallas en distintas regiones, fallas eléctricas. Pero, con respecto a la nueva solución tecnológica, ¿cómo podrías describirla? Supimos que hubo un incendio en los galpones de Mariche, se quemaron muchas máquinas. Al final eso, ¿cómo se resolvió? ¿En qué porcentaje hubo el voto automatizado? ¿Cuál es la evaluación de estas máquinas? ¿Cuál es su origen? Eso es importante que lo sepamos. Bueno, fíjate, esto es una máquina, esto es una, técnicamente, vamos a decirlo así para el oyente, es una computadora, una computadora con unos componentes, digamos, informáticos, de una máquina como todos los que fueron a votar, ya lo saben, que es touchscreen, que es de tacto, toco la pantalla y activo un voto, con una batería que le permite a la máquina funcionar durante 8 u 11 horas, digamos, sin fluido eléctrico, lo cual le da bastante autonomía, se supone que con esa autonomía puede, digamos, cumplir con el proceso electoral, y tiene un dispositivo que captura la huella dactilar. Es una máquina, a mi juicio, digamos, moderna, cuando digo moderna, al tono de la tecnología que hay hoy en el mercado, y que, bueno, que perfectamente es muy superior a lo que teníamos, ¿no? Y a esa máquina se llega, digamos, la experiencia de los técnicos del Consejo Nacional Electoral, van diseñando qué componentes debe tener, se hacen los estudios de ingeniería sobre la misma, y se manda a diseñarla, pues, a armar un equipo de esta naturaleza. Eso se hizo atendiendo, digamos, a la obsolescencia y desperfectos de las máquinas que estaban en el pasado, que se suponía que estaban en el orden de las 15.000. Esa primera adquisición que hizo el Consejo Nacional Electoral, la gestión anterior, me refiero, estaba orientada a suplir esos equipos que estaban en obsolescencia o que tenían desperfectos que ya no permitían, digamos, repararla, ¿no? En ese, digamos, sí que interín se produce el incendio en los galpones de Mariche y se pierde toda la plataforma tecnológica que el Consejo tenía para atender el voto, el escrutinio del voto, la automatización del voto, y se procede a hacer otra adquisición para cumplir, bueno, para tener todas las máquinas, el parque necesario. Bueno, con eso que se adquirió, que adquirió la gestión anterior, que se hizo con la empresa argentina Excle, se hizo, estas elecciones se automatizaron todas las mesas que hay en el país, y bueno, con el inconveniente adicional, bueno, que no depende de la máquina, depende, digamos, de otros elementos que debe cumplir para que la máquina opere eficientemente, que era disponer de energía eléctrica para la transmisión de los datos, que no, bueno, en algunos sitios no hubo, imaginemos que para el día de hoy ya se haya recuperado la energía eléctrica en esos sitios, y ya se hayan podido realizar la transmisión. Yo creo que en esa materia yo no tengo ningún tipo de duda, la máquina es una buena máquina, una excelente máquina, nos va a servir durante algún tiempo, pero bueno, el país necesita resolver sus deficiencias de servicio de otro orden, para que esto pueda, digamos, dar el resultado que Venezuela necesita, o que queremos los venezolanos en materia de escrutinio y automatización del voto. Bueno, Leonardo, oye, gracias por esta interesante entrevista, estamos por acá a la orden para apoyar los procesos electorales, para apoyar la labor del Consejo Nacional Electoral en beneficio de las condiciones que requerimos todos los venezolanos. Mucho éxito de aquí en adelante, un abrazo. Gracias, buenos días. Leonardo Morales, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, politólogo, profesor de la UCB, consultor político-electoral, doctor en ciencias políticas. Amigos, regresaremos.